Dile la verdad, para mi blog, ¿cuántas veces llega Rivaldo tarde y cuántas llegas a la hora? Vas perdiendo 10 a 1. ¿10 a 1? 10 a 1, sí. Increíble, nunca llega a la hora, es increíble. Tengo otra mano, pincé en cámara. ¿Qué calceta de placete tú, güey? ¿Te dejaste mis calcetas en el carro? Yo pensé que eran del canelo, güey. Le dejo unos calcetines, me los pierde, pierde los vuelos, pierde las zapatillas. Hermano, ¿pierdes todo, hermano? Yo pensé que eran del canelo, güey, esa, güey. Amigos, buenos días en México. Aquí estamos con el equipo, con Jesse y con Miguel. Y como veis aquí detrás, hemos venido a empezar el día muy bien porque vamos a grabar con los Pumas. Top, espectacular. Les escribimos a ver si podíamos grabar con algunos jugadores. Entre ellos, me recomendó Rivaldo grabar con Leo Suárez, que tiene una pegada de locos. Y nos dijeron que sí, así que nos hemos venido hasta aquí. Vamos a enseñaros un poquito el making of, de cómo preparamos todo, cómo me pongo la ropa, cómo es la zona donde venimos a ver el entrenamiento y luego a grabar con los jugadores. Así que empieza el día de la mejor manera posible. ¿El qué? Pokémon. Ah, mira, es verdad. Ibi, Ibi, ¿eh? Ibi, ¿eh? Y yo llevo aquí, llevo tatuado a los Pokémon también. ¡Ah, es cierto! Me encantan, me gustan mucho. Amigos, estamos en las instalaciones de los Pumas. Mirad qué cosas más bonitas, impresionante. Como veis, están como metidas aquí abajo. Y es brutal porque, de cara a grabar, a lo que estoy viendo ahora, es precioso todo metido como entre rocas. Y aquí nos han encontrado como una erupción, se quedó todo lleno de piedra volcánica. Y prepararon pues todo el terreno encima de la ciudad. Y como veis, esto se ha quedado pues debajo. Y queda brutal, espectacular. Tengo muchísimas ganas, mucho hype por ver a los jugadores. Me está gustando mucho. Pero voy a tener que preparar la pierna para que no me humillen. ¡Vamos a por ello! ¡Ahí! ¡Oh, sí! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí! ¡Ahí, sí! Chicos, aquí es donde vengo yo todos los días. Al gimnasio. Para estar fuertes. Ironía máxima. No venimos nunca. Amigos, Casa Club. Aquí es donde los pumas tienen a los chicos, a los chavos como dicen aquí en México, que vienen de fuera y se quedan aquí para entrenar, para jugar, o que pertenecen en este caso al equipo. Aquí los cuidan, aquí es donde están ellos. Digamos que es una residencia y todo esto no sé qué os parece, pero es espectacular. A mí me está encantando. Millones de gracias al club por traerme. Y vamos a ver qué tal se dan los retos. Os voy a enseñar un poquito más de todo, después os contaremos un poco de toda la historia que nos cuenten y os pondré unos pequeños highlights, porque los retos tendréis que ver de manera exclusiva. Amigos, estamos subiendo al rooftop de la Casa Club para que veáis las pistas de toda la cantera, de la zona donde entrena el equipo, que es espectacular. Mirad, a los chavos que vienen de fuera, esto es increíble. Aquí va a pasar ratos cuando va a jugar a la consola, a la Play. Mirad qué vistas, impresionante. Esto es impresionante. Vamos a salir ahí para que lo veáis. Chicos, yo antes tenía una de estas, de cada, hasta que Rivaldo me la robó. Vino a Madrid, me la robó. ¡Ratero! Mirad, por favor, qué increíble. Qué vistas, como me encanta lo verde, lo bonito. Esta zona deportiva es espectacular y creo que no hay ninguna tan parecida, a lo mejor en España, a como sería esta, metida así debajo de una cantera. No sé, me encanta. Dejadme en comentarios qué os parece. Sobre todo a los que sois de España que vais a decir que, bueno, que no la habéis visto a lo mejor nunca y, como yo, que es la primera vez que estoy en México, que para mí esto está siendo un sueño, es una oportunidad brutal. Y me parece increíble. Mirad qué bien está cuidados los céspedes, lo bonito que está. Y luego allá hay una cancha de sintético, que es para que entrenen las más inferiores. Y detrás nos han contado que hay unos lagos, porque es una zona protegida de toda la ciudad universitaria. Así que vamos a seguir enseñando y me está gustando, me está gustando. Amigos, hemos venido a grabar con los Pumas y mirad lo que tenemos por aquí. Tenemos toda la equipación entera. Mirad, por favor, qué camiseta más bonita. El blanco que me encanta. Con esta es con la que vamos a hacer el súper reto. Llevamos las calcetas y el pantalón. Nos vamos a vestir, nos vamos a poner de profesionales y a ver qué tal se ve el reto. Vamos allá. Chavales, ya estamos listos. No sé qué tal pinta a llevar a Fútbolista, pero creo que no estamos mal. Vamos. Chicos, ¿cómo estáis? Todo muy bien. ¿Todo muy bien? Todo bien. Ahora ya, en serio, sin que cuente yo, ¿quién crees que va a ser el ganador de los cuatro? Van a ser penaltis con dos porteros. Vamos a tirar. Con dos o Rodri. Rodri. Ojo, ¿eh? Se te da bien, se te da bien. Es muy fuerte. Potencial, hermano. ¿Algo que decir? Está bien, está bien. Vale, vale. Vale, vale. 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 No, no. Voy a hacer una pregunta. Yo creo que se tiene que repetir eso. Que me digan tus compañeros. ¿Eso se merece que el portero haga diez flexiones ahora mismo? Sí, sí, claro. Y los dos. Y los dos. Los dos. Va, venga, diez flexiones. No, pero hagas en gimnasio todo el día. Aquí hay mucho dinero por medio, ¿eh? Pues es un placer. Venga por aquí. Igualmente. Gracias. Gracias. Pasiste bien. Amigos, ya hemos terminado de grabar con el equipo. Impresionante, son súper buena onda. Son increíbles, súper majos. Me han caído genial. He puesto unos pequeños trocitos y luego lo veréis ya directamente en el reto. Amigos, así es nuestro viaje. Hemos terminado de grabar con Pumas. Y aquí estamos ya editando el vlog que estaréis viendo hoy. Con la miniatura, con todo. Y vamos haciendo todo el trabajo así. Continuamos. Amigos, acabamos de llegar para ir al Estadio Azteca. Vamos tardísimo, ¿eh? Riba, ¿llegamos o no? Diez minutos antes de que empiece el juego. Vamos a la ceremonia, no creo que lo he escuchado. Miguel, ¿a quién le vas? ¿A la América? América. América, América, siempre. ¿A la América o qué? A la América. Y esto debe ser como una especie de centro comercial. Con un montón de tiendas. De lujo, otra vez. Hemos quedado con la gente de Caliente. Que muchísimas gracias por llevarnos al Estadio, al Palco. Para ir al Palco de Caliente del Estadio Azteca. A ver, el América contra Chivas. Show de locos. Increíble que Rivaldo va en botas de fútbol. No, no, no. Perdí mis tenis y me los perdió el Canelo, güey. ¿Dónde los perdiste? En la cancha. Tony. Díame. Dí la verdad, para mi blog. ¿Cuántas veces llega Rivaldo tarde y cuántas llega a la hora? Conmigo siempre llega tarde. Va perdiendo 10 a 1. ¿10 a 1? ¿10 a 1? Increíble. Nunca llega a la hora. Es increíble. Te tengo otra mano. Los tíces en cámara. ¿Qué calceta le prestaste tú, güey? No miras que eran las Adidas que dejé en el carro, güey. Sí. No puedo. No, se me pueden olvidar las calcetas, güey. ¿Te dejaste mis calcetas en el carro? Yo pensé que eran del Canelo, güey. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo vi todo de Adidas, güey. Lo vi todo de Adidas. Le dejo unos calcetines, me los pierde. Pierde los vuelos, pierde las zapatillas. Hermano. ¿Pierdes todo, hermano? Yo pensé que eran del Canelo, güey, esa, güey. No puede ser, güey. Ya estamos llegando tarde, chavales. Entramos al estadio porque llegamos tardísimo. Así es por fuera el estadio. Está muy bonito. Y aquí acabamos nuestro vlog de hoy. ¡Gracias!